Hola, hola, no sé si se acuerdan, ahí yo tenía papas en este tambor, y qué maravilla, no salió nada, salió esta papita, esta papita, y después todos los brotes así, feuchones, así que o se enfermó, o la regué de más, o no sé, porque hace tres días que está lloviendo, pero antes tuvimos una ola de calor, y una ola de calor de tres, cuatro días, con 40, 42 grados de sensación térmica, pero eso fue hace seis días, yo usé el método Russ Staus, para plantar, que es poner las papas sobre una cama de tierra, y después en vez de ir tapando con tierra, se va poniendo hojas, pastos secos cortados, yo en mi caso usé bosta de caballo curada, que me regaló un vecino, le tiraba un poco de ceniza, a veces un poquito de arena, le tiraba un poco de café, este, así que quizás estoy pensando, que el hecho de haber puesto tantas cosas, y no haber puesto solo papas, solo, solo hojarasca, y pasto, quizás eso hizo que se empezara a compostar, y se pudrieran las papas, digo yo, lo que sí que no me puedo quejar, porque, miren, este es mi pie, todo esto, todo, 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 todo esto, es, todo eso que les expliqué, que se acaba de convertir en tierra abonada, que estaba dentro de este tambor, que, no tiene, no tiene fondo, y bueno, no he sacado ni una papa, sencillamente, ni una sola papa, pero que he sacado un montón de tierra abonada, porque yo acá no puse para nada toda esta cantidad de tierra, esto está plantado más o menos desde agosto, septiembre, estamos en Buenos Aires, agosto, septiembre, ven, brotes, brotes, estoy encontrando por todos lados, quizás, quedaron muy abajo y empezaron a brotar recién ahora, no lo sé, así que, todos estos brotesitos, ven, ven, digo yo, como si alguien fuera a ver mi video aburrido, todos estos brotes, yo los voy a volver a plantar, esta, por supuesto, me la voy a comer, no la voy a dejar de semilla, ven, es como que hizo, empezó a hacer planta de papa, y quedó ahí, porque esto es un brote larguísimo, acá tengo otro, todo esto lo voy a replantar, esta, esta también es un brote, ven, es la cáscara, ¿se dan cuenta?, es la cáscara de la papa, que tiene el ojito ahí, para no plantar toda la papa, la vez que yo había sacado, que está en mi video, que había hecho la primera vez el método ruso, está, no sé si tuve suerte o que está el video acá en el canal, que saqué como 5 kilos de papas, de 5 papas que puse, pero eran papas bien resecas y bien brotadas, estas, puse primero papas, brotaron y se las comieron los caracoles, ah, que lindo, entonces empecé a poner cáscara, que son esas cáscaras, y se ve que no, no han, no han prosperado, pero ni una, no saqué ni una, lo que sí que, miren lo que es esta tierra, miren, a ver si se aprecia mejor con el flash, no, es lo mismo, miren lo que es esta tierra, tendrá un poquito de basura y qué sé yo, pero pueden ver todos los agujeritos que tiene, es cierto eso de ese método de no cavar, cuando uno va tirando jarasca y restos de verde, se va haciendo como el suelo del bosque, y después, porque lo que sí es esta tierra, después, cuando es así como el suelo del bosque, no se compacta al tener tanta, tanta materia orgánica, pero bueno, no saqué una sola papache, pero que tengo, yo acá no, miren, yo acá no tenía, no había, este, hecho un criadero de lombrices ni nada, ahora han venido solas las muchachas, pero, miren, y ahí también vi que se deben de haber ido para abajo esas viboritas ciegas, que es buenísimo cuando tenemos en las raíces esos gusanos que nos comen las raíces, bueno, ellas se comen eso, así que las viboritas ciegas no pican, no hace nada, no tiene ningún tipo de peligro, excepto para esos bichos, para el ser humano no, pero bueno, esto es el resultado de la siembra de papas en método de hojarasca y pasto, el resultado es que tengo una tierra excelente, miren las lombrices, claro, por ahí, como yo a esto, como les digo, le puse todo eso que le puse, se hizo una especie de compost y quizás eso no le hizo bien al desarrollo de la papa, pero, miren, miren la cría de lombrices, uh, esto es hermoso, bueno, obviamente voy a volver a tratar papa, no sé si estoy en época o no, porque aquí estamos en enero, que comienza obviamente el año, que Bova Soy, comienza el año, pero lo que quiero decir es que es nuestro verano, porque es hemisferio sur, entonces, no sé si estoy en época de plantar o no, solo para plantar papa blanca, la otra vez que saqué esos 5 kilos, no sé la papa blanca, y también fue en esta época, planté en agosto, septiembre y saqué en diciembre, fue el año pasado, o el ante año pasado, creo que el año pasado fue, así que, no, el ante año pasado, porque el año pasado, planté y como les conté también en otros videos, me la agarró la araña roja, cuando las plantas estaban así, de este tamaño, y en un, no me di cuenta, cuando me quise acordar en 5 días que no puse azufre, tenía todas las plantas muertas, y esas sí que estaban, ya casi para cosechar, bueno, así que, como les digo, voy a volver a intentar, pero, acá, tengo, un montón, de tierra abonada, incluso, incluso miren, esto medio rojito, así que se ve, en el terrón de tierra, es arcilla, que, había, por ahí unos montoncitos, acá en el patio, y dije, bueno, la voy a mezclar, y la voy a tirar, y tiré unas, cuantas paladas, tres, cuatro, dos, tres, así, unas paladas, esas palas, de las comunes, y, no hay tanta arcilla ahora, o sea, que también eso se, convirtió en tierra abonada, esto lo tiré hace, dos días estaba en la superficie, así que quizás, la próxima, les pueda mostrar, que saqué algunas papas, terrible, terrible fracaso, pero bueno, como dicen, en Hablemos de Cosas del Jardín, y en otros videos, en otros canales de YouTube, si te sale mal, y bueno, volvé a intentarlo, si lo divertido es plantar, y bueno, después ir cosechando, y aprendiendo, chau, chau, les voy a mostrar, cuando saque papas,